Bueno, me ha pedido un suscriptor Phantom, así que voy a analizarle Phantom, no voy a hacerle el feo. Phantom a mí me gusta mucho, a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de estas monedas que realmente no está valorada como se merece. No está valorada como se merece principalmente por esto. Si venimos aquí a Defiyama y nos venimos a la parte de Exchange y bajamos, vemos como Phantom está en número 6 por delante de Polygon, por delante de Cronos, por delante de Waves, por delante de Nair, por delante de un montón de redes y la tenemos top 6 con un valor bloqueado de 5 billones de dólares. ¿Pero qué pasa? Que si nos venimos a CoinMarketCap, tenemos Solana, tenemos Cardano, Jijija, tenemos SIVA, tenemos Chainlink, tenemos FTX, Algorand, BitChain, Filecoin y luego Phantom. ¿Vale? O sea, hay muchísima, muchísima diferencia desde el precio que tiene el token al valor bloqueado dentro de su red. Y esa correlación así de rara, tan distante, me parece bastante a tener en cuenta. También, importante respecto a esto, Phantom es un proyecto el cual tiene el supply circulante ya de un 80%. O sea, es un proyecto el cual ha ido liberando supply y ya solo le queda por liberar un 20%, lo cual, actualmente, como está el mundo cripto, está bastante bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nos venimos ahora a otros, por ejemplo, tenemos Cardano también tiene bastante supply liberado, pero nos venimos, por ejemplo, Matic también, CRO también, pero Link, por ejemplo, le faltan un montón de supply por liberar. Vale, FTX también, Algorand más o menos, XLM, pues la mitad prácticamente, B también mazo, HBA bar mazo, APcoin ni te cuento. Tenemos también FTM, bueno, FTM la que estamos hablando, AXS un puñado. ¿Vale? Entonces, hay un montón de proyectos que les falta muchísimo por liberar. Por ejemplo, Steepen, ¿vale? Nosotros ya cuando llevan más o menos un 80-90% liberado, como es el caso, por ejemplo, de Maker o de Phantom, podemos empezar a tenerlos en cuenta. Pero es que una moneda a la cual aún le falta por liberar, por ejemplo, Huobi Token, le falta por liberar un 70%. O sea, mucho ojo con eso, con lo que viene a ser el supply total y el supply circulante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque, claro, CRO ahora está a 3 dólares, pero hay un 40%. Cuando saquen el doble, debería caer el doble el precio, si sigue con la misma demanda. Mucho ojo con eso, que os recuerdo que estoy mencionando ahora un poquito al Tuntún, pero que es muy importante tenerlo en cuenta en los análisis.